Para mí el periodismo hoy en día es como si tuviéramos la Biblioteca de Alejandría en el mismo momento en todo el mundo, y es algo maravilloso. Nos informan todo el tiempo de todo lo que queremos saber. Es verdad que hay periodismo que no es del todo sano o objetivo con intereses económicos, pero la mayoría de periodismo es sano. Ese es mi punto de vista.